ella hacía vídeos hola mis amores como esta ella aparecía en vídeos pero tú te asumes como pero quién era ella bienvenidos a mi nuevo canal bueno como ustedes saben yo antes tenía un canal viejo pero como que bueno esa vaina no prospero soy mis amigas la host y la divasa que obviamente son mis fans me obligaron a tener mi nuevo canal de youtube y aquí estoy pero qué digo hola chavos bueno bienvenidos a mi primer vídeo y será que pones la cara como que siempre así porque es que estás más de un lado de aquí que de aquí es que yo soy rena grande de este lado es bien y de este lado es como que yo soy corra montero algunos me dicen la corona algunos me dicen la gaviota me dicen la corra porque tengo dos amigas famosas que ya se llama una se llama la divasa que tengo 10 años conociendo esa mardita y otra se llama la jose que bueno ellos ya antes nos odiábamos déjame respirar pero ahora como que somos muy unidas y me dicen la gaviota porque bueno yo cuando era chiquito me decían pato en la escuela y entonces después que me volví grande como yo tengo las piernas muy largas me decían la la flamingo y bueno ahora soy la gaviota porque yo una vez en calabozo en huarico abrí las balas de un escenario y me dijeron la gaviota y así quede pero bueno como que todavía no tengo una línea en el canal fija pero yo siento que va a ser como una vaina de noticias de mi vida yo quedé como sin aire coño los hartan como que puedo hablar de muchos temas pues de las cosas que te pasan porque yo soy periodista también a coto bueno y una noticia que les tengo es que a pesar de que es mi primer vídeo en youtube ya yo tengo un entibimeado aquí está la casa de tintén aquí se graban todos los vídeos que graban la jose que graban esta aquí graban dejar así se suscriben y yo bueno empiezo a generar con el accents este yo me compré un apartamento like this thank you señorita bueno yo escribí a los guiones de la divasa pero ahora yo no sé cómo ella va a ser chamo una lástima déjame decirte una mala noticia no bueno que estaba diciendo suscríbanse yo tengo como un problema mental en este momento porque yo miro a la vaina donde yo me veo y no miro a la cama bueno pero si vieron en una parte como que yo vi para allá no piensen que yo soy coño que es que yo seminaraya aprendiendo en mi primer vídeo yo sabe como yo grababa mis vídeos antes yo agarraba un las vainas esas de sonido las cornetas que tenía mi papá en el cuarto yo ponía la vaina agarraba una caja herramienta bueno y yo ponía el teléfono aquí y aquí atrás un perfume que le daba como soporte porque coño quiero ya da el paso ser yo y ya no ser el más uno de la pepa bueno también algunas personas me conocen como el chico de traje de flores siento que mi primer vídeo la dio coño porque el de la jose era un corre corre tengo 22 años voy para 23 el 23 de septiembre soy guionista actor tesis y pasantía pero venezuela la crisis viven ciudad de mexico todavía soy maracay maracay está en mí chamas vamos nosotras a hacer las presentadoras exacto que quien eres no malamex no quieres ser de grande bombero cuánto mides soy más alto que estas putas afuera están a mi nivel como está la era allá arriba pero huele como a culo yo me he bañado lo siento ok ya y ahora bueno chamas esto fue todo fue mi primer vídeo suscríbanse síganme mis redes sociales que les dejo y vas a decir chamas también otra más que somos venezolanas es que eres española que ya voy a decir tía otra divas amas coño pero que puedo decir gaticas cállate doritos y chamas es como que chamas tú eres pasada porque tocaraste sobre la apropiación cultural venezolana tú bueno chamas eso es todo bueno suscríbanse para los próximos contenidos los próximos vídeos yo les prometo que van a hacer como más comenta dale like comparte la vaina esta para que obviamente más gente sepa de mí hay gente que obviamente me va a acabar pero bueno estoy preparado para atacar síganme en mi instagram y síganme en mi twitter y bueno ya chao estoy haciendo bullying pero mira chamas no me grabé tan cerca porque se ve cráter bitch look how the rancho look ah mi nombre es Conrad digo lo que es mi nombre en esta casa se acabó se acabó mami lo siento bueno por lo menos ilusa ilusísima escuchen esta talla mami no hay i love this song i love this song i love this song aquí hay una agua mira están cantando escuchando esta canción eso es todos los días ese es mi día a día es una vaina una tragedia y